Hola, soy Belin, soy de Linares, ¿me acordáis de mí, no? Pues mando un saludo muy grande a toda la gente de Jaén, a toda la gente de Linares, por supuesto, desde Brooklyn, New York City. Estoy pintando, bueno, acabo de terminar el mural este aquí en Brooklyn, sobre un pintalabios que ha sacado Kat Von D, una tatuadora que conocemos todos. Y nada, aquí tenéis a la primera que he pintado en el mural, que es la ganadora del concurso de Instagram de Kat Von D Beauty, Rob Lips, y venís conmigo. Aquí tenéis uno de los pintalabios, ¿vale? Aquí tenéis su nombre, Kat Von D. Y aquí tenéis a Kat Von D. ¿Y nada? Me voy a quedar unos días más por aquí, por Estados Unidos, ahora viajamos a Los Ángeles a pintar otro mural, o un par de murales, después a México, y volveremos a Linares, a Jaén, a seguir disfrutando de nuestra comida y de nuestra preciosa tierra. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!